En la carretera que conecta el municipio de Pueblo Bello con Valledupar se registró un accidente de motocicleta que dejó a una persona fallecida. Se trata de Raúl Antonio Pertuz Acosta, de 36 años. La noche del sábado 29 de julio se registró el accidente de tránsito en la carretera que conecta el municipio de Pueblo Bello con el corregimiento Minas de Iracal, jurisdicción de Valledupar. En el hecho murió un hombre que respondía al nombre de Raúl Antonio Pertuz Acosta, de 36 años, que se desplazaba en una motocicleta. La persona occisa hoy se llama Raúl Antonio Pertuz Acosta, mi tío. La causa de esto es falta de señalización porque en la vía se está ejecutando un proyecto donde van a hacer un puente subterráneo para los hermanos Arhuacos pasar por ahí los niños. Entonces, por falta de señalización, mi tío se accidenta. ¿Cómo es posible que una señalización para una obra de esta, yo que trabajé en esa vía, cuando se construyó, se ponía a 30 metros de distancia para uno percatarse qué obra se está ejecutando? Pero esa señalización está a 3 o 4 metros de ahí. ¿A quién le da para reaccionar en ese momento en caso del desvío? A nadie. Él trató, por lo menos él venía a las 9 y 20 de la noche, una hora ya nocturna, bastante adelantada. Sabe que la noche bien oscura, andaba un poco fallo de luz, luz baja. Cuando ya él se percata de ver, ahí se ve donde frenó. Antes de caer al hueco hay un terreno, una tierra, un muro de tierra, ahí se ve donde él brincó y cae allá. Entonces, ¿qué me da indignación ayer cuando yo me entero que vengo de una reunión del Aguajira con los huíguas, que yo hago parte de los huíguas? Soy el coordinador de Cuenca de Minas Iracal de la Guardia Indígena Huíguas. ¿Qué me da indignación a mí? Que comienzo a llamar a Pueblo Bello, comienzo a llamar a las autoridades para que hagan presencia, porque no habían hecho presencia. De ver que no hacían presencia hasta las 2 de la tarde y yo ahí esperando para que ellos vieran la falta de señalización para yo sacar la moto de allá del hueco donde estaba, todo lo que él traía y eso. Recurrí a movilizar la Guardia Indígena Huíguas, parte de la comunidad y taponeamos la vía. Cuando ya se dieron que se llegó esto, que estaba taponeada la vía, ahí es donde comenzaron a recurrir a llegar las autoridades de Pueblo Bello, de Valencia y de acá de Valledupar llegó el ejército del batallón de ingenieros. Ya había destapado, comenzó un fuerte aguacero, la misma gente, los transeúntes, destaparon la vía para pasar. Entonces esto me da indignación a mí que para mejorar la vía, para mejorar de pronto los transeúntes, los niños, esta obra hoy cobra una vida. Entonces yo lo que quiero es que se haga justicia y que nos respondan por mi tío por lo que sucedió, porque por faltas de pruebas hoy mi tío está muerto, ha fallecido. Ese es el dolor grande que tengo y la indignación que tengo, que le digo a las autoridades, más presencia en las vías y cuando uno los llame, que uno los llame, acudan al llamado. Porque así, después de tanto tiempo, si es para que lo van a matar a uno, lo matan rapidito y no aparece ninguna autoridad. ¿Qué está pasando con las autoridades? ¿Hacia dónde se dirigía su familiar y dónde residía él? Él residía en Minas Iracal, hacia arriba, Vereda El Hondo, estaba trabajando en una finca, se dedicaba a la agricultura. Y venía bajando a ver a su esposa y a sus niños, iba a ver, venía para acá, para Valledupar. Bueno, que ahí se ven las imágenes que le mandamos que traía un pucho de bastimento y todo. Y en la forma que él venía, bota de caucho, vestido de campesino, eso da mucho de qué hablar. No como de pronto dicen que él venía borracho, que él se estrelló con un árbol. Esas versiones son falsas, porque yo llego a las 8 de la mañana al sitio donde fue el accidente. Y yo que me conozco esa vía como la palma en mi mano, que tengo 18 años de vivir en la región, ¿cómo es posible que van a echar una mentira de esta? Me da indignación, esto es una aberración que se está haciendo. Y yo lo que pido es justicia por lo que sucedió. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.